Por lo pronto, en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, la música de mariachi volvió a alegrar a todos los que están enfrentando esta guerra viral. Con el sonido del mariachi en las calles de Nueva York, fue como estos músicos agradecieron los esfuerzos de los trabajadores de la salud, además de rendir tributo a quienes se han adelantado por la pandemia del coronavirus. Al son de negrita de mis pesares, esta serenata de agradecimiento se logró gracias a un grupo de amigos que laboran en hospitales, departamentos de policía, estaciones de bombero y de rescate. La música del mariachi duró unos 10 minutos con el que buscaron alentar a los trabajadores de la salud a seguir con sus esfuerzos en una de las ciudades que está en jaque por los miles de contagios del COVID-19. El sonido de las sirenas que se escuchó frente al Hospital Presbiteriano de Nueva York también se unió a este reconocimiento de la labor incansable del cuerpo médico. Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros Televisa.